Yo la verdad el día miércoles salí a comprar con mis dos nenes y cuando llegué ya estaba todo incendiado. No podíamos, no pudimos sacar nada, perdimos todo lo que es documentación, todos perdimos, quedamos solamente con los puestos nomás. ¿Esto es tu vivienda? ¿Acá vivís con tu familia? Sí, vivo con mi marido y mis tres nenes. ¿Y justo no estaban, salieron y cuando volvieron tuvieron que encontrarse con esta situación? Claro, fue en un segundo porque yo había salido a comprar para cocinar a mi marido y cuando llegué se prendió fuego todo. No sabemos si fue la estufa o un corte de circuito. ¿Perdieron, me decías, todo? Electrodomésticos, ropa. Perdimos todo, heladera, todo. Nos habían regalado hace poco la heladera nueva, perdimos silla, ropero, la ropa de los nenes, el documento, mesa, silla. Todo lo que se imaginen que hay en la casa, en el hogar. ¿Y cómo están ahora? ¿Cómo hacen para llevar el día a día después de tener esta trágica noticia? No, y ahora gracias a Dios bien porque mi mamá, como te decía recién, mi mamá estaba en la casa de mi mamá. Y ahí estamos. Él viene por ahí a limpiar acá el terreno y eso. Pero estamos bien, gracias a Dios. ¿Qué estarían necesitando para volver a tener el hogar que tuvieron antes de que sucediera esta lamentable noticia? No, ahora lo que más estamos necesitando son las ventanas, puertas, las chapas, cemento. Y bueno, si la gente por ahí tiene lo que es un mueble, aunque sea que no esté nuevo, pero a nosotros nos va a venir mueble, cocina, heladera, tele, silla, mesa. ¿Tienen que arrancar desde cero? Todo de cero. Todo lo que teníamos ahora empezarlo todo de cero. ¿Y cómo se sienten con que les haya tocado esto a ustedes? Y es doloroso porque fue un esfuerzo que nosotros tuvimos para levantar la casa, para tener lo que tenemos y que se lo vaya todo así las manos. Es doloroso para uno. Lo único bueno por ahí es que no estaban ustedes, ¿no? Y a mis hijos también. Yo con eso me conformo, que mis hijos también. Los materiales se recuperan de a poco. ¿Creen en la ayuda, en la solidaridad de la gente para que ustedes puedan recibir esta mano? Sí, a nosotros hay gente que los ha ayudado ya con temas de ropa y eso para los nenes los ha ayudado. Y la gente, bueno, le agradezco a toda la gente que ha colaborado. La idea de ustedes es volver a arrancar desde cero y es difícil, pero hacer como que no pasó nada, digamos, en esa situación. En realidad, por lo que comentaba recién tu marido, hay que tirar, bueno, casi media casa abajo otra vez y arrancar muy desde cero, no desde abajo. Y sí, es doloroso porque todo el tema de la pieza, como veían recién, eso hay que tirarlo todo porque si construimos ahí tenemos el peligro que estemos durmiendo y eso también se caiga. Y ahora le va a empezar todo de cero. Por ahí duele y cuesta también, por el tema más de los chicos y eso. Pero sabemos que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante.